Muy buenos días, tardes, noches o la hora en la que nos estén escuchando. Estamos de vuelta en Animatón, nuestra segunda edición, un programa de animación, diseño y multimedia completamente nuevo para ustedes. Estamos transmitiendo desde La Condesa, Ciudad de México, en las instalaciones de SAE Institute México y Presumiendo México, Casa Productora. Mi nombre es Bastián Pascal, servidor y amigo, y aquí a mi lado está Jesús. ¿Cómo te va, Jesús? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí listos para una nueva edición, mejor que la anterior, pero no tan buena como la que viene. Cada vez mejor. Para ir arrancando y ponerles en terreno de lo que vamos a estar viendo hoy, en sección de noticias les vamos a dar por ahí unas recomendaciones. Traemos la recomendación de una app para los que estén desarrollando contenidos de realidad aumentada. Vamos a estar hablando un poco sobre la convocatoria del Festival de Animación de Annecy, el más importante y longevo del mundo, que ya está abierto para todos ustedes. Y vamos a hacer también mención de un poco de lo que pasó en el Cutout Fest de este año. Así es, y la agenda cultural donde les vamos a estar recomendando varios, varios eventos que se vengan ahorita durante el mes de noviembre, diciembre, fechas próximas, de eventos en la agenda aquí en la Ciudad de México y en la República Mexicana. Para todos los interesados en arte visual, en oferta cultural, les vamos a platicar de lo que trae MUTEC, también algo que está preparando Pixelatl en diciembre, y algunas convocatorias también les vamos a empezar a compartir para que participen, ¿no? Este, concursos, ofertas de trabajo o para producir contenido, les vamos a dar ahí un poquito de pistas de por dónde pueden empezar a promover su trabajo. De seguir haciendo lazos, de seguir haciendo trabajos y de seguir abriéndose al mundo va a estar muy interesante. Pero lo más importante es que el día de hoy no vamos a hablar de Coco. No vamos a hablar de Coco porque todo mundo está harto de Coco. Creo que hablo por mucha gente. No sé si recuerdas este programa Mansión Foster para amigos de Imaginarios. Había un personaje que se llamaba Coco y lo único que decía era Coco, 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 Coco. Hasta que te hartaba. Así que ustedes pueden interpretar ese símbolo tan crítico que acabo de poner frente a sus ojos porque no lo vamos a abordar más adelante. Lo que sí vamos a abordar es a unos cuantos invitados que tenemos, muy interesantes, ya los conocerán, que vienen del Picnic Arts Media. Entonces, quédense con nosotros que se va a poner muy bien. Se va a poner muy bueno. Entonces, pues vámonos con las noticias. Venga, con todo. Para arrancar con nuestra sección de noticias, tenemos aquí nuestra primera nota. Es que Sketchfab es una plataforma para artistas de 3D donde pueden compartir sus modelos. Acaba de anunciar que ya tiene disponible para los usuarios de Android una aplicación que se llama Sketchfab AR de realidad aumentada. Y simplemente con esta aplicación te facilita la tarea de que si tú tienes un modelo y, por ejemplo, se lo quieres mostrar a un cliente potencial o quieres hacer una demo de los contenidos que estás desarrollando, cargas tus modelos en la plataforma. Y ahora tú tienes esta aplicación que inmediatamente te reconoce. Si tú tienes una superficie lisa, horizontal, apuntas con tu teléfono, te aparece el logotipo de la aplicación, tocas, te hace ya el rastreo y entonces a partir de ese momento tú ya puedes empezar a explorar con tu móvil el modelo y verlo en realidad aumentada, ya interactuando. Entonces esto tiene buenas aplicaciones para diferentes mercados. Tal vez en una tienda de algún producto que quieres exhibir y lo puedes mostrar de manera virtual que la gente lo empiece a visualizar. Interactuar a través de su teléfono celular, ¿no? Sí. Creo que es pertinente para quienes no estén tan familiarizados hacer una pequeña diferencia entre lo que es realidad virtual y realidad aumentada. Creo que es una confusión muy común. Común y que poco a poco hasta esa brecha ya se va a empezar a mezclar. Ahorita ya se habla mucho. De hecho, los que están metidos en ese tema de realidades mixtas. Ándale. Porque lo que comentabas, la realidad virtual ahorita va orientada a estos ambientes inmersivos donde lo que estás viendo está a través de un headset o de un visor. Tienes esa posibilidad de visualizar elementos que interactúan con tu entorno y la realidad aumentada tiene a través de una cámara y de algún dispositivo realmente estás interactuando con el objeto físico. En este caso, la superficie, el piso, poder ya empezar a integrar objetos. Claro que sí. Entonces, ir haciendo esa distinción. Y bueno, ahorita ya vienen inclusive realidades mixtas, ¿no? Que puede ser que tengas un visor, unos lentes y estés viendo tu realidad pero se incruste contenido adicional, ¿no? Como los Google Dents que eran un desarrollo que estuvo por ahí empujándose un tiempo, estuvo de moda, de repente baja, sube. Pero es una constante, ¿no? Ahorita esto de realidades mixtas. Algunas de las nuevas tecnologías que al principio nos pueden parecer un poco extrañas para quienes no estamos tan metidos en este medio pero que muy poco a poco nos vamos a ir acostumbrando como consumidores, como productores y se van a volver pan nuestro de cada día. Ahora sí que en algún momento la televisión fue extraña, en algún momento el cine fue extraño, el internet fue extraño, los smartphones tienen, pues, no sé, poco más de una década y en dos segundos nos estamos empezando a acostumbrar a todo eso y le vamos a empezar a sacar muchísimo jugo, yo espero. Así es. Entonces, hay recomendación para los usuarios Android. Ya pueden buscar en las redes de Sketchfab, poder adquirir la aplicación y empezar a darle ahí uso. Buenísimo. Nuestra siguiente noticia es sobre el Festival de Animación Internacional de ANESI 2018 que si no están familiarizados con él, estoy un poco decepcionado de nuestra audiencia pero estoy seguro de que muchos de ustedes lo conocen. Es el festival de animación más longevo, empezó en los sesentas, incluso que en 1960. Desde entonces se ha estado corriendo y ha sido el escaparate para lo mejor, lo más importante de la animación internacional, independiente, comercial. Pixar presenta sus películas ahí, pero también las presentan los animadores de Estonia, de la República Checa, de Japón, de México mismo. Este año, por supuesto, en la última edición tuvimos dos cortometrajes, me parece. Estaba de cortometrajes varios, una serie de televisión, estaba un largometraje. Había presencia en varias de las áreas que compiten o que hay mercado. Para que le echen ojo, también ahí hemos estado cubriendo. De hecho, publicamos un documental alrededor de la participación de México. Muy recomendable. Lo padre de ese festival es que sí está orientado a la animación y aquí no importa que sea una gran producción o que sea algo muy de autor, hay como para todos. Realmente es la apreciación hacia la animación, más allá de los intereses. Digo, sí, está la industria y todos los intereses comerciales, pero realmente hay espacio para todos. Serie y televisión, proyectos cortos, proyectos de largometraje. Y pues hay un jurado experto evaluando y recibiendo y mucha competencia. Y lo padrísimo es que realmente es la crema innata de la animación. Y México ha tenido una presencia constante en los últimos años, cada vez más y más. Sí, vale muchísimo la pena. Yo nunca he ido. Espero que algún día se me haga porque tengo muchísimas ganas de conocer. Además, por supuesto, es Francia, que es un país precioso. Y justamente esto que hablamos, la animación son muchas cosas. Y es uno de los puntos que creo que vale la pena que exploremos en nuestro programa. Porque la gente piensa en animación y piensan en caricaturas. Y piensan en Disney y en niños. Y nada de eso es cierto. Nada de eso ha sido cierto nunca. Es un medio más de expresión que puede contar historias o podría tener diferentes fines, aplicaciones. De expresión o tal cual para una industria. Y sí, muchas veces, si no hay esta cultura alrededor de ese arte, pues también se queda como en ese nivel, ¿no? De que solo es cine y solo son películas y solo es Pixar, ¿no? Y estamos rodeados de animación, simplemente no nos damos cuenta de que es animación. Incluso actualmente este asunto de los efectos visuales, no nos acordamos que también es animación, por supuesto. O sea, una película como Gravity, como El Libro de la Selva, son básicamente películas animadas, a pesar de que no sean reconocidas en esas categorías. Sí, sí. Y al final, digo, entran otras tecnologías en juego, pero es el talento humano atrás, ¿no? Lo expresando o dando esa ilusión de movimiento. Y hay variantes, hay muchas variantes. Que estuvo padrísimo que en el episodio pasado tuvimos invitados a Locomotion, que ellos justo se enfocan mucho a explorar diferentes formatos, a experimentar. Y que la animación podría estar en todos lados, ¿no? Pues desde sus inicios hasta crear tal vez un pequeño flipbook. Ahí ya teníamos el inicio, ¿no? De la animación, empezar a contar consecuencias, ¿no? Si te regresas todavía más al origen, pues el arte en secuencia, el cómic. Simplemente, pues en este caso, si queremos narrar historias, es un medio, ¿no? De la animación. Claro que sí, riquísimo. Y un poco regresando a lo que mencionabas de que los humanos en lo que está detrás, me recuerda una frase de John Lasseter, fundador de Pixar y una de sus más importantes figuras en este momento, que habla que la tecnología y el arte se inspiran y se retan una a la otra. Y eso es lo que ha ido que vaya avanzando. Sí, de hecho, es un juego mutuo que se desarrolló tal tecnología mocha y ahora con eso podemos aprovecharlo para hacer esto. Y el artista acaba de pasar que con esa tecnología la va a explorar hasta donde llegue su límite y eso va a inspirar a que la gente que hace desarrollo la empiece también a mejorar para que el artista pueda hacer más cosas o el profesional o al final el objetivo se pueda cumplir. Y es una dualidad, ¿no? Este, uno tras otro, uno tras otro. La bola de nieve sigue avanzando. Y para redondear esta parte de Annecy, pues que sepan justo lo que decías, ya está abierto, que envíen sus películas, que se animen a participar, no lo dejen pasar, ya están por ahí abiertas fechas. Es para el siguiente año, la convocatoria, pero desde ahorita ya están buscando el contenido y pues que lo tomen en cuenta la fecha límite es hasta el 15 de marzo. Suena lejano, pero uno lo deja pasar y a la mera hora el último día quiere inscribir. Que no se les vaya, por favor. No hay nada más triste que ya tener un proyecto que vale la pena, que sabes que tiene futuro y, ay, se me fue la fecha de entrega, te quieres morir. No, que me haya pasado, claro. Hipotéticamente debe ser espantoso. Me contó un amigo de un amigo. Así es. Vale, y para cerrar ahorita con noticias de un evento local, hace unos días, la semana pasada, durante el mes de noviembre se celebra el Cutout Fest. Del que les platicamos un poco la semana pasada, si recordarán. También uno de los festivales más longevos, que tiene más historia aquí en México, especializado en animación. Y celebró su edición 09. Y como siempre, cada año va creciendo, abren más categorías. Y desde hace unos años han empezado a premiar también al talento joven. La categoría universitaria específicamente. Entonces, ahí queremos destacar la participación de los mejores cortometrajes que se les dio premio. Fue mejor cortometraje universitario para Conjin, de Yasmín Islas. Que en lo personal ahorita les compartiremos ahí en pantallas un poquito de su trabajo. A mí me ha parecido muy, muy atractivo, muy interesante. Que le echen ojo a sus redes. Ellas están en redes sociales, en general la encuentran como Yasmín Islas. Y que la sigan. Yo creo que la visión que trae ahí de experimentación, con la propuesta visual que tiene, resulta interesante. Y había una mención de honor. Pero un momento antes, vamos a terminar de hablar de Yasmín, por favor. Una chica muy talentosa y muy inquieta. Estuve asomándome en su Tumblr y hay algunos conceptos para el Cine Minuto de introducción del Pixelatel de este año que se hizo con Sociedad Fantasma. O sea, apenas está terminando la carrera. Este cortometraje ganador fue su tesis y ya está en el mero de epicentro. Sí, también eso, lo que vi, estuve saltando también por sus redes y participando. Viene también ahorita un festival que se llama Philips, que es el festival de luces aquí en la Ciudad de México y se presentan varios eventos. Y por ahí vi en sus redes sociales que compartió que va a estar también participando con algunos visuales. Perfecto. Entonces, súper recomendable. Y también súper recomendable ahí el trabajo de Alfredo Franco. Mención honorífica en esta misma categoría universitario. Que me comentabas en Metro, al parecer ya hay un teaser liberado, un trailer en internet. Un teaser en Vimeo que lo suficiente para que se les vaya antojando y para que todos digamos cuándo va a estar esto en línea. Pero que yo entiendo, yo he estado de ese lado, tienes que esperar a que termine su ciclo de festivales, más o menos, para que todo el mundo se le antoje. Y luego hacer un buen estreno en línea, que también eso es algo que se nos olvida. Yo recuerdo muy bien una práctica en Pixelatel que se llamó Operación Viral de Celia Bullwinkle, donde hablaba cómo sacarle todo el jugo posible a la hora de estrenar tu cortometraje en línea. Hacer una campaña. Hacer una campaña, hablar con medios de difusión como Animatón, ya saben, pueden aquí contactarnos. Mándenos sus contenidos. Para que no se muera nada más tu proyecto en internet. Ahora sí que tienes que hacer tu labor de compartirlo, compartirlo. Compartirlo inteligentemente. Eso, con una estrategia, ver en qué momento está apropiado. Y a la gente que te ayude a hacer eco, ese esfuerzo pareciera que de repente no trae consecuencias. Pero tú no sabes quién más lo comparte y eso se convierte en una red. Y lo que decía es que se animen a mandarnos su trabajo para acá poder apoyar un poco en difusión. Lo poquito que podemos apoyar, échenos sus enlaces y prometemos ahí revisarlos o regresarles algo de... Encantados. ...de retroalimentación o apreciarlo, poder darles ahí un comentario. Que a propósito del Cotout Fest, también yo no estaba enterado, pero hicieron live stream y muchas de sus conferencias están en línea en Facebook. Entonces para quienes como yo no tuvieron la oportunidad de asistir, lo pueden ir viendo en Facebook en este momento. Cotout Fest. Perfecto. Vámonos corriendo, ¿no? Que ya se nos hace tarde. Se nos va el tiempo y vamos a recibir a nuestros invitados. Súper. Quédense con nosotros. Estamos aquí con nuestros invitados que vienen de parte del Congreso Picnic Arts Media, que se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre en el Lunario. Y nos acompañan aquí Valeria Villaseñó, que es directora general. Sí. Y también este Francisco Flor, que es Project Manager dentro del Congreso Picnic Arts Media. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, corriendo ya. Muy emocionados. Ya se acerca el evento. Aquí a 13 días, me parece, del Congreso. Entonces, estamos en la recta final. Para quienes nos estén escuchando, si nos escuchan todavía, están en tiempo. El 25 de noviembre se va a celebrar su evento. Y bueno, para arrancar, si nos pudieran platicar un poquito alrededor de Picnic. Mucha gente sigue ubicando Picnic como la revista Picnic, pero es muchísimo más que eso, ¿no? Más esfuerzos, más actividades. Si pudieran, empecemos por ahí. Actualmente, ¿qué tipo de proyectos están desarrollando? Pues, mira, sí. O sea, al final la revista es como nuestro eje. Fue el proyecto con el que nosotros iniciamos. Pero hoy en día estamos funcionando más como una casa productora de distintos eventos y contenidos culturales. Muy enfocados al diseño, a la línea que manejamos como revista. Pero, pues, ya producimos varias cosas. Tengo entendido que tienen Casa Picnic, donde se gestan justo ahí reuniones creativas, talleres. Sí, pues, miren, les cuento cómo empieza esto. Esto nosotros, después de 10 años haciendo la revista, pues, nos dimos cuenta que había una comunidad ya bastante fuerte que nos seguía, una comunidad cautiva. Y, pues, decidimos empezar a crear otros proyectos que al final nos ayudaran a continuar con nuestro proyecto editorial, porque, pues, sabemos que los mercados están cambiando. La gente hoy en día, pues, está consumiendo medios... Digitales. Digitales. Y, bueno, los impresos se siguen consumiendo, pero ya no con la misma... Sí, cambia la estrategia en la que se distribuye. Entonces, pues, empezamos a crear cosas para esa audiencia, ¿no? Nos dimos cuenta que esa audiencia, pues, al final también se vestía, también se alimenta, también consume otros productos. Y, pues, empezamos a crear plataformas. Hoy en día tenemos cuatro plataformas, además de la revista Picnic. Una de moda, de moda y consumo sustentable. Tenemos otra plataforma dedicada a música, que es Voodoo. Tenemos otra de viajes, que es Souvenir, y, pues, Picnic, ¿no?, como eje, que habla de diseño, que habla de ilustración, que habla de animación. Y, pues, además de esas plataformas, que son básicamente medios digitales, pues, también tenemos... Creamos eventos como el Picnic Arts Media y otros eventos en donde la gente puede ir. Tenemos un comedor gastronómico en la colonia de San Miguel Chapultepec, que se llama Barrio Gourmet, en donde la gente puede ir y comer. Pero también tenemos un bazar de diseño, donde presentamos y curamos más de 100 propuestas en cada edición. Lleva seis años funcionando este bazar. Uno de los pioneros. Pioneros en el tema del bazar. Y tenemos el congreso, tenemos Casa Picnic. Casa Picnic es un venue, es un espacio que creamos. Tenemos un proyecto educativo en donde tratamos de conectar a la gente con los mejores exponentes de cada disciplina dentro de... Obviamente, hablando de disciplinas creativas, que son las que abarcamos dentro de la revista. Y, pues, nos empezó a ir muy bien con este proyecto. Y, pues, decidimos abrir el espacio, que es Casa Picnic, para que la gente vaya y estudie, pues, con profesionales, con proyectos destacados. Sí, que esté en contacto directo con gente que está actualmente desarrollando contenidos. Y creamos experiencias, ¿no? Más que un taller, más que un diplomado, creamos experiencias para la gente. Incluso hoy en día estamos haciendo viajes, viajes con contenido educativo, donde la gente viene, sobre todo para la gente del interior, vienen, conocen gente con interés en común, pero tienen 40 horas de clase con los mejores exponentes de ilustración. Sí, son grupos cerrados que vienen un fin de semana. Los llevamos a diferentes estudios para que platiquen con... Sí, con los líderes de los proyectos. Exactamente. Y, además, hacemos fiesta y los llevamos a algunos lugares como emblemáticos de la Ciudad de México. Entonces, creamos más bien experiencias alrededor de disciplinas creativas para que la gente, pues, aprenda. Y que haya todo este circuito también que interactúe. Exactamente. Y se vinculen, ¿no? Esto es mucho vinculación. Y creemos en eso porque es lo que a nosotros nos ha funcionado. Y, pues, es lo que estamos haciendo para la gente. Y está funcionando. Y así es como está funcionando el Casa Picnic. Perfecto. Tienen un montón de cosas. ¡Qué impresión! Sí, hacemos muchas cosas. Está increíble la cantidad de distintas actividades. Hace rato hablaste de consumo sustentable, que me parece importantísimo en este momento para nuestra realidad. Y se complementa muy bien con todo lo demás que están manejando. Está súper chido. Sí, sí, sí. Pues, miren, nosotros lo que creemos que funciona es conocer a tu audiencia. Y alrededor de eso, pues, hacemos muchas cosas que esa audiencia pueda consumir. Y no nada más viéndolos como un objeto de consumo, ¿no? Sino también dándoles contenido que les permita crecer, desarrollarse profesionalmente y consumir, pero de forma sustentable. Por supuesto. Buenísimo eso. Pues, sí, pasamos justo para enfocarnos en esta parte del Congreso que ya viene, que es el PAM 2017. Y en esta ocasión se van a enfocar exclusivamente a lo hecho en México. Tengo entendido. Sí. Entonces, esta curaduría sería realmente puro exponente de nacionalidad mexicana, gente que esté desarrollando proyectos aquí. Sí, después de cuatro ediciones, después de tres ediciones en donde habíamos traído algunos invitados internacionales. Esta edición quisimos hacer como un tributo a lo hecho en México porque creemos, bueno, creemos, todo apunta a que somos una potencia en cuanto a bienes, a producción de bienes y servicios creativos. Y, pues, dijimos, solamente tenemos nueve espacios, ¿no? O sea, son seis conferencias, nueve creativos. Ok. Y, pues, al final es bien poquito, ¿no? Y dices, está como, ¿cómo no traigo, cómo voy a traer a alguien internacional cuando tengo seis aquí que ya están, este... Sí, ahí se dan abasto. Sí, y que están, y que aparte también tienen proyección. O sea, están haciendo cosas, están exportando talento, su talento o sus proyectos, este, hacia, hacia, hacia afuera, ¿no? Entonces, pues, era necesario como hacer, hacer este, este homenaje a lo, a lo hecho en México. A lo mexicano. Poner un poco la lupa sobre nosotros mismos. Exactamente. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién va a hacerlo? Exactamente. Que están, como decía Valeria, exportando la cultura visual del país a todo el mundo. Perfecto. Y, Francisco, para la gente que está interesada justo en asistir ahorita, ¿cómo está la modalidad de inscripciones online? ¿Cómo pueden adquirir los accesos? ¿Hay que reservar? Hay varias plataformas para poder conseguir los accesos al PAM. Una de ellas es Kichink. Es una plataforma en línea donde tenemos una tienda en línea. Ahí pueden conseguir los boletos. Y esto está más dirigido, pues, a la gente que no está dentro del DF porque les llegan los boletos directos a su casa. Sus boletos físicos. Tenemos también la posibilidad de que compren sus boletos a través de nuestra página en pam2017.revistapicnic.com. Ahí pueden comprar sus boletos y ahí pueden hacer el pago en farmacias, en tiendas de conveniencia, en vía de depósito bancario, etc. Y también directo a nuestra cuenta, si nos pueden contactar en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Picnic Magazine. En Twitter como Revista Picnic, en Instagram igual como Revista Picnic. Y ahí podemos darles los números bancarios, los datos bancarios directos para que nos hagan el depósito y les llegue vía correo su boleto. Su boleto. O también en nuestro venue, en Casa Picnic, pueden ir y comprar sus boletos. Comprar los boletos. También por... Todas las formas de pago. Está bien fácil. Ahora sí que no hay excusa de no puedo ir, pues hacerlo online. Hay variantes, ¿no? Y se adapta para las diferentes opciones de pago que hay. Y este año tenemos tres tipos de boletos. Tenemos también como parte de la celebración de los 13 años del proyecto editorial de Picnic. Lanzamos estos tres tipos de boletos. En el que está el boleto rojo que te da acceso al congreso, pero también tienes acceso a la fiesta de crausura que es en nuestra casa. Y pues es toda una convivencia entre ponentes y creativos. Es una forma de lo que decía Valeria, que buscamos la vinculación de la comunidad. La vinculación que haya también oportunidad del networking, de conectar, de conocerse uno a uno. Y de pasársela bien un ratito. También. Siempre saludado. De todo el trabajo. Y pues está también el boleto verde que te da acceso al congreso. Más 13 revistas. Es una colección de 13 revistas Picnic por los 13 años. Una de cada... Una de cada año. Un poco de historia ahí. Está buenísimo. Y está el proyecto, el boleto amarillo. Que te da igual acceso al congreso. Y la serigrafía del cartel. Tenemos un cartel que nos lo hizo Salvador Verano. La ilustración la hizo Salvador Verano. Un ilustrador mexicano que ha trabajado con diversas bandas. Fundador del estudio de diseño Amor de Verano. Ok. Entonces, pues también es buenísimo. Impreso por Luis Lizaola. De graficante. Súper bien. Pues activado en todas las áreas. Desde impreso, digital. La gente puede llevarse su cartel. Pasársela bien ahí en una fiesta. Entonces, que se anime a elegir. Está bien para las conferencias. Las conferencias están de primer nivel. Buscamos justo los proyectos mexicanos. Como les decía, que tengan más... Que estén consolidados. Obviamente, gente muy talentosa. Pero que también tengan proyección a nivel internacional. Tenemos, por ejemplo, a Cinema Fantasma. Sí. Que es un estudio de animación. Buenísimo. Que de hecho, nos está haciendo las cortinillas del Congreso. Que también nos va a ser una sorpresota. Genial. Se las mandamos en cuanto las tengamos. Y Cinema Fantasma es un caso bien particular. Porque es un estudio muy talentoso. Que aún no lo voltean a ver tanto en México. Pero han recibido 65 premios a nivel internacional. Y eso habla de que justo es uno de los proyectos que está posicionando muy bien lo hecho en México. Y por eso no podíamos dejar de invitarlos. Tenemos gente y estudios con una amplia trayectoria. Pero de alguna forma más jóvenes. Y tenemos gente que ya son como emblema. Sí, que ya llevan toda una carrera desarrollada. Exactamente, como Pedro Valtierra, fotoperiodista. Fundador de la revista Cuarto Oscuro. Con años de trayectoria. Alejandro Magallanes, diseñador, ilustrador. Entonces van a encontrar un abanico amplio que va a dejar a los asistentes. Les va a abrir el panorama. Queremos que la gente descubra con nosotros nuevas formas de hacer arte. Y de gestionar el arte. Y de hacerlo autosustentable. Y eso es básicamente el objetivo del Congreso. Sí, pues justo ahí tenemos anotado que vienen contenidos de disciplinas. De animación, diseño, foto, gestión cultural y gestión cultural. Participa también. ¿Quién está participando? Está Enriqueta Arias. Enriqueta Arias es una chica. Muy chica. Muy joven. Sí, súper joven. Muy talentosa. Que tiene un proyecto que se llama ArsinoNim. ArsinoNim es un proyecto que nosotros conocemos perfecto. Porque justo en nuestra casa tenemos un hotspot enorme. Que es una pared inmensa. Que hemos podido estar interviniendo constantemente. Y lo hacemos a través de ella. ¿Cuál es el trabajo de ella? Ella a través de este proyecto ha pintado muros por todo el mundo. Pero lo más padre es que genera fuentes de ingresos para los artistas urbanos. Los muralistas. Porque conecta la marca con el artista. Y de alguna forma hay un beneficio mutuo. Y aparte están haciendo publicidad convertida en obra de arte. Que eso está padrísimo. Generando un valor agregado para la marca. Pero también para la gente que vemos. Sí, promoviendo el arte y a la vez beneficiando una marca que es el patrocinador. Exacto. Entonces su proyecto está padre. Enriqueta ha hecho una gestión bastante fuerte. Les repito, ha pintado prácticamente a través de varios artistas en todo el mundo. Y pues es también uno de los proyectos que está dando mucho a que hablar sobre México, fuera del país. Está buenísimo eso. Tener como toda esta variedad de contenidos. Uno va justo tal vez con una intención, un objetivo buscando ver a un ponente. Pero se lleva súper nutrido de otros ponentes. Te llevas otras ideas. Esa plática de gestión cultural. Seguro muchos artistas podrían empezar a hacer ideas de cómo activar o promover su arte o su obra. Enriqueta va a estar con dos chicas más. Andonela y Paola Delfín. Andonela ilustradora. Acaba de ilustrar el libro de Gustavo Prado de Mextilo. El primer libro de la historia de la moda mexicana. Y está Paola Delfín, muralista, que ha pintado en varias partes del mundo. Y justo ellas tres van a hablar en conjunto también sobre el papel de la mujer. Como en este mundo del arte y de la creación. Cómo lo puedes hacer, si ya hay mejores oportunidades que antes. Como un foro ahí de discusión. Exactamente, van a estar platicando sobre eso. Entonces esa conferencia también promete mucho. Exacto. ¿Las actividades se realizan a lo largo de un día, dos días? Es un día. Esto es en el lunario del Auditorio Nacional. El 25 de noviembre es un solo día. El acceso es a las 10 de la mañana. La primera conferencia es a las 11. Intensivo. Sí, y el congreso termina a las 7 y media de la noche. Y después la fiesta. Sí, es. Empieza la fiesta aquí en nuestro venue, en la Condesa, en San Miguel Chapultepec más bien. En José Vasconcelos. Perfecto. A mí lo que me está pasando es que yo estoy súper enojado porque voy a estar fuera de la Ciudad de México en esas fechas. Y nada más escucho todo lo que viene y digo... Es un día, como decían, es un día súper intenso. Es así, es mucha información en un solo día. Pero la verdad es que la gente se le pasa rapidísimo. O sea, las conferencias son tan padres y te nutren tanto a la gente que quiere dedicarse a esto. Que la verdad es que no lo sientes. De pronto ya acabó, nosotros mismos que estamos en la producción y todo, no lo sentimos. O sea, de pronto ya acabó y es así de esperar otro año. El bajoneo, la depresión. Esperar otro año, exacto. Se va volando. Sí. Es muy intenso tanto para los asistentes como para los ponentes. Justo esa experiencia de poder ya transmitir lo que han hecho y ver cómo se ve reflejado también en más gente que va y aprende y que años después ya están trabajando juntos, ¿no? Sí. Eso está buenísimo. Es muy beneficioso para ambas partes. Exactamente. Yo creo que buscamos también dar proyección a los ponentes que van a estar. Les repito, hay ponentes con mucha, mucha proyección hacia el exterior, pero que aún necesitamos conocer en México, ¿no? Y saber de lo que están haciendo hoy fuera del país. Y hay exponentes pues con amplia trayectoria. Entonces creo que se benefician como tanto los asistentes como los mismos ponentes, ¿no? De Darak. Al final están dando a conocer su trabajo entre los mexicanos. Se conectan entre ellos. Es todo un festín. Exactamente. Perfecto. Uf. Pues para poder ir redondeando ahí, nos compartieron el video de lo que es el teaser de los contenidos que vienen, los carteles. Podemos mandar ahí el video y que la gente esté enterada. Para ir cerrando podríamos repetir las redes que estén enterados. ¿Dónde podemos contactar a Picnic? En Picnic nos pueden contactar en Facebook, estamos como Picnic Magazine. En Twitter y en Instagram estamos como Revista Picnic. Y pues nuestro teléfono es 5999-5220, también ahí estamos y nos pueden contactar. Y nuestro sitio, revistapicnic.com. Y adicional, para la curaduría del contenido, por lo general, ¿se puede alguien acercar? Como acercarle su portafolio, enlaces, demás. Por supuesto, siempre recibimos propuestas y todas las propuestas son... Bienvenidas. Son bienvenidas. Lo pueden enviar a contacto arroba revistapicnic.com. Entonces ahí, para que los que nos estén viendo se animen, compartan su trabajo y pues estén atentos ahí a Picnic para ver los contenidos. Pues para cerrar podemos ir al video que nos comparten y vamos a ver el video donde van a echarse un taco de ojo de lo que viene. Y muchísimas gracias a ustedes dos por estar aquí con nosotros, de verdad. Gracias. Sí. Vamos. Vamos a verlo. Gracias. Gracias. Tenemos por ahí que ya inició la cuenta regresiva para algunas de las actividades de MUTEC. MUTEC es un festival dedicado a la parte de audiovisual. Tienen algunos eventos en diferentes sedes y viene el Nocturno 1 y 2 en fábrica que van a ser eventos que se van a realizar en el Estado de México. Van a estrenar una nueva sede y los tenemos en designario.com publicado ahí algunas notas con los eventos que estamos recomendando. Y para que le echen ojo, MUTEC está celebrando su edición número 14 y se está renovando. Las actividades van a ser entre el 22 y el 26 de noviembre en la Ciudad de México. Y como les comentaba, esta otra sección va a estar a las afueras de la ciudad, va a ser en el Estado de México. Y pues recomendable porque traen ahí un catálogo de música electrónica y creatividad digital. Entonces, para que le echen ojo... Quiero mencionar que estamos hablando de MUTEC México. MUTEC México. Porque tengo entendido que es un evento que nace en Montreal, Canadá, en 2001. Y desde su segundo año empieza a haber una edición mexicana que ha sido, me parece, la más longeva de las otras internacionales. Porque también tienen en Barcelona, Buenos Aires, Dubái y Tokio. Sí, es un evento, digamos, como un festival ya global que se celebra de manera universal. Acá en México ya lleva también gran historia y de hecho muy, muy grande. Cada año crece y tienen contenidos de realidad virtual. Contenidos enfocados a música, a videomapping, a experiencias audiovisuales. Y ahorita están todavía a la venta, todavía están en buen momento de adquirir sus accesos para las diferentes actividades. Entonces, es el catálogo tan grande que aquí les hacemos nada más como la invitación a que entren justo al sitio y le echen ojo. Y también les estaremos compartiendo ahorita en pantallas un pequeño teaser de una pieza que se realizó con motivo de promover las actividades que van a tener en fábrica. Entonces, échenle ojo. Del 22 al 26 de noviembre, MUTEC, la recomendación para que asistan a este evento si están interesados como en temas de innovación en arte digital. Hay proyecciones, por ejemplo, también algunas actividades en el Papalote, Museo del Niño con Domo. Y son experiencias totalmente inmersivas, ¿no? Buscando reinventarse todo el tiempo, ¿no? Que eso es muy interesante. Alguien mencionaba en la edición pasada, en uno de estos videos como de resumen, que al MUTEC vas a este festival no por lo que ya conoces, sino por lo que vas a conocer. Lo que vas a descubrir, sí. Eso está buenísimo que vayas y te vas a llevar a una experiencia totalmente innovadora porque la curaduría ahí está como justo ese es lo que caracteriza este evento, ¿no? Que vas y descubres lo que viene totalmente nuevo en tendencia. Están siempre buscando cómo se está innovando, ¿no? Hay que salirse de la zona de confort como espectador y como creador. Yo también me estuve ahí asomando cosas de música electrónica que nada que ver como con lo que estoy acostumbrado. Y por eso es que tan fascinante, ¿no? Porque siempre se pueden enriquecer con lo distinto. También en ese mismo video hablaban un poco sobre la escena independiente, sobre cómo en México nos preguntan qué onda con la escena independiente de la música electrónica y ta, ta, ta. Y una persona ahí comentaba que realmente todo lo que se produce en México es independiente. No se piensa en ese independiente porque así es como funcionamos. Nos rascamos con nuestras uñas, pero eso nos da muchísima libertad en todo lo que se crea. Sí, y pues estos foros realmente son los que les abren las puertas para exhibirse y que justo eso se active y empiece a ver las posibilidades de, ah, mira, se pueden hacer este tipo de eventos y empezar a generar ahí un mercado, un circuito alrededor de los artistas, ¿no? Y que puedan compartir su obra o sus visiones. Entonces, súper recomendado que le echen ojo a Mutec. Mutec MX. Mutec MX. Son sus redes. Si entran a mutec.mx, pueden echarle ojo. Y lo de siempre incentivar ahí que asistan y que luego nos manden sus comentarios a ver si sí. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Otro evento que está en camino son las Tertulias Pixelatl. Muy seguramente ya conocen Pixelatl. Es un festival que se ha venido realizando año con año desde hace media década en Cuernavaca sobre animación y para generar muchísima comunidad, muchísimo networking, incentivar proyectos. Y ahora eso se realiza en el mes de septiembre y ahora están buscando actividades alternativas como estas tertulias que se van a estar llevando a cabo el jueves 7 de diciembre de 4 a 11 p.m. en el campus número 2 de SAE México. Van a tener también algunos talleres, algunas pláticas, pero en esta ocasión, a diferencia del festival normal, la entrada es gratis, que eso es bueno, pero está limitada a solamente 100 personas. Tienen que comprobar con un reel en un formulario que se abrió recientemente que ya son, digamos, profesionales de la industria. Por lo cual lo que están apostando aquí es a tener a la gente que está más metida, que pueden hacer como que valga mucho la pena su interacción y que sin embargo yo me voy a tomar el atrevimiento de poner sobre la mesa un asunto un poquito controversial sobre esta misma idea de la exclusividad, que me parece un poquito delicada. La entiendo, la entiendo sobre todo en este caso donde la entrada es gratuita y donde tienes que tener como cierto control y que si se llenara, digamos, de aficionados con todo respeto, pues no se le puede sacar el mismo tipo de jugo. Pero hay algo, yo he ido al Pixel Apple los últimos tres años, una gran experiencia, pero siempre he tenido el pasaporte Foro, que te limita hasta ciertos lugares. Y no he tenido la oportunidad de entrar a la zona de la cumbre y de Atún. Y lo que me empieza a preocupar es justamente eso, que ya se empiezan a sentir como mundos un poco divididos. Es como nosotros estamos aquí afuera y ustedes están ahí adentro y yo sé además que eso es algo que es como un efecto secundario que está surgiendo, porque Pixel Apple ha puesto toda su existencia, muchísimo hincapié en la comunidad. Eso que nos une, narrar nos vuelve otros, mézclate y de pronto yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con que no se vuelva la comunidad de los ganadores y la comunidad de los otros, sino una comunidad de todos. Pues justo Pixel Apple, que es esta organización que está gestionando los eventos, en esta ocasión por la cuestión de Cupod, pues tienen que limitarlo. Pero es un muy muy buen punto a analizar, que no se pierda ese enfoque de que se pueda generar esta interacción entre la gente que viene en camino y la gente que ya lo recorrió. Eso es justamente a lo que me refiero, a que digamos, si se empiezan a separar y empiezan a estar siempre los de arriba y siempre los de abajo, entonces no hay oportunidad de que los de abajo suban y de que haya esta conexión. Y entonces, como no me gusta quedarme nada más en quejas, sino concretarlo en sugerencias, voy a hacer en este momento una petición abierta a la opinión pública para el equipo de Pixel Apple, a ver si no me odian un poco, sobre las fiestas en el festival. Todos los días tienen fiestas justamente para la cumbre, para los invitados internacionales, para los que tienen el pase de atún y de pronto los que estamos fuera, nada más escuchamos la música del otro lado del muro del hotel Mañanitas y soñamos con estar en una fiesta. Entonces yo lo único que quiero decir es que sería bueno, entiendo justamente, como he dicho muchas veces, por qué funciona como funciona, pero por qué no, esta es mi sugerencia, abrir algunos lugares y rifarlos entre todos los que tienen el pase foro. Que algunas de esas personas, no voy a decir números porque no sé cómo funcionan los cupos, pero cuando menos que haya un porcentaje que puedan venir del mundo exterior y que de pronto allá adentro tengan la oportunidad de que algo suceda, de conectarse un poco más y de seguir mezclándonos, de seguir teniendo eso que nos une, de seguir haciendo comunidad. Y además, otra posibilidad adicional, diría yo, no en vez de, sino además de, es que se hagan fiestas paralelas. Sí, podría haber una segunda sede porque de hecho el conflicto general en este caso, por ejemplo, en los últimos festivales ha sido de que es limitado el espacio, por ejemplo, en Mañanitas y en general, más que ser muchas veces una fiesta, es una cena como muy cerrado por el tema de los espacios, pero sí vendría bien incentivar tal vez a tener un evento en paralelo justo para todo este grueso de la asistencia general. ¿Qué ha pasado? Yo te podría contar como informalmente o no oficial, siempre hay como un app, pero la comunidad se une y se conecta. Lo que estaría padre ahí, que viene siendo una buena oportunidad, que justo siempre los festivales dependen de apoyos, que por ahí se busque quién podría patrocinar con una sede o con un espacio, justo así es en Cuernavaco. Por ejemplo, lo que está pasando acá, que ahora organiza un evento en Ciudad de México, que SAE presta las instalaciones para una reunión, empezar a buscar este tipo de convenios que ya ha estado pasando, porque de hecho, en el crecimiento de Pixelatl, en primeros años, la cuota era muy baja, ha ido incrementando, que también puede ser como una queja regular del mercado, pero se debe sostener, el festival debe ser sustentable y en la edición de este año ya tuvo presencia de que las cenas de industria, que más que ser como fiestas son justo estas como pequeños grupos, vienen esponsoreados o lo puede participar una marca, tal vez Anima Studios paga esta cena y la ofrece y se cierra tanto como a los invitados que traen, como a la gente que está participando en la cumbre y pues vendría bien que tengamos como más eventos funcionando a la par, podría ser como para ese cierre de las noches, justo los días de festival, poder abrirlo para que la gente se encuentre y no se despliegue ya cada quien como a sus diferentes planes. Que vaya más allá de simplemente nos vamos a los tacos y nos encontramos ahí. Sí, o jádense todos a un Airbnb que alguien rentó y a ver a quién te encuentras. Pues está bien, pero... Podría activarse, ¿no? Que se pase un poco más. Sí, de hecho en la primera edición del festival, la primerita que se celebró en Cuernavaca, una actividad muy padre que tuvieron fue que en un bar se hicieron unas proyecciones y bueno, tú podías llegar y tenían ese espacio abierto si traes tu gafete. Yo creo que por ahí puede ser una muy buena sugerencia que Pixel Pudiera buscar, ofrecer o gestionar tal vez con algún patrocinador que haya algún espacio adicional para que la gente se encuentre y conviva fuera de este... pues ya del tono de las conferencias y... Algo más informal. Algo más informal donde la gente ya pueda conectar. Y no me malinterpreten, por supuesto. Yo creo que Pixelate la ha hecho una labor muy valiosa en estos últimos años y mi crítica es constructiva para que siga mejorando, ¿no? Porque si no ya me vi vetado. No, 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 para nada. Es una muy buena sugerencia y al final así se notan los festivales, ¿no? De todos los eventos es lo que les tenemos ahorita. Si van a mute, díganos qué sí está bueno, qué no está bueno, por qué lo recomiendan, que no, para eso estamos, ¿no? Y de hecho para eso está abierto también este canal que nos manden comentarios y nos digan, oigan, yo creo que esto de Picnic está padre o esto no está padre o yo creo que este Pixelate nos gusta. Para que también los podamos, este, pues poco a poco todos hacer una voz. Vámonos a lo último, ¿no? Para cerrar este asunto. Hay una convocatoria de SAE Instituto México llamada Canvas que está invitando a artistas urbanos que estén interesados en hacer diseños para muros. Hay dos, tres muros en SAE, un muro en el museo del juguete antiguo mexicano que es MUHAMM. Y se está convocando ahorita a artistas que quieran presentar una propuesta, el ganador se le va a apoyar para hacer este muro dentro de MUHAMM y actualmente está corriendo esta convocatoria para que le echen un ojo ahí a las redes de SAE. Tienen que mandar un correo con su propuesta y, bueno, pueden participar. Entonces, si conocen cuates que le entran a esto de la ilustración o del arte en muro, arte mural, arte urbano, pues participen, no se queden fuera. Y, bueno, es un evento que es paralelo a la edición número 19 del corredor cultural Roma-Condes. Exactamente. Así lo tenemos. Esta vez fue breve porque ya tenemos que irnos despidiendo. Nos tenemos que ir despidiendo, pero antes de irnos, yo quiero agradecer a la gente que nos ha visto en nuestro primer episodio. Tuvimos ya ahí algunos comentarios. Buena vibra. Y noto que tiene que ser buena vibra, que sea crítico, que nos digan. Todos bienvenidos. Si yo me puedo quejar de Pixelatel, ustedes se pueden quejar de nosotros. Que nos digan que no les gustó y quiero aprovechar aquí, digo, para agradecer. Tenemos un comentario de Otaku Siempre. Otaku Siempre. Otaku Siempre dice, Felicidades a Bastián y Daphne por su novedoso y nuevo programa. Tengo fe en que va a ser un éxito en animación. Luego dice, Hi, I'm Mouse Cat. Gran video, muy informativo. Les esperan grandes cosas en el futuro y una cara de Pac-Man, ¿no? Que es esta cara incómoda. Y, pues, por ahí también ya nos llegaron en Facebook. Recordarles que este proyecto está siendo producido en colaboración con SAE Institute. Está también, presumiendo México, tenemos que agradecer que nos facilitan sus instalaciones y su apoyo en todo su staff para realizar este contenido. Y, pues... Seguimos aquí todos los viernes. Todos los viernes estaremos publicando un nuevo contenido. Que nos contacten, que nos hagan llegar. Algunas de las noticias que estuvimos leyendo las pueden encontrar en designare.com. Por ahí pueden echarle ojo a detalle lo que les decía ahorita de Mutec y eso. Pues ahí pueden entrar, leer nuestras sugerencias y, aparte, entrar directamente ya a la fuente, ¿no? Irse a Mutec.mx, irse a pixel.com y rascarle y ser curiosos. Y nosotros nada más vamos ahí dándoles un poquito como de recomendación. Es como esta frase que me gusta mucho. Nosotros les mostramos la puerta, pero ustedes deben cruzarla. Animatón. Yo fui Bastián Pascal, arroba Skull Cool. Pueden buscarme en internet, en todos los sitios de las medias sociales de Twitter y Tumblr y Facebook. Y aquí a mi lado estuvo... Dabne Jesús. Pueden encontrarme como arroba Dabne en mis redes personales y redes de trabajo si me buscan por ahí en Vihans, Vimeo, diagonal Dabne Jesús o DabneJesús.com. Y ahí estamos para atender sus comentarios. Lo que necesiten. Sigan las redes de SAE, Designare, Promoviendo México. Se las colocaremos aquí en pantalla con unos cintillos. Y sería todo por hoy. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por escribirnos. Los queremos. Muchas gracias. ¡Uh! ¡Chao! Bye.